Música Es el MC en África en el Murgatorio Records No te lo esperaba Música Cuidado No se quiera pasar de verdad por este lado Solo los reales están a mi lado Solo los reales Cuidado No se quiera pasar de verdad por este lado Solo los reales están a mi lado Solo los reales A mi lado Tu ya sabes que en control al game Tu ya sabes Te gustó esta rola Dale play Que se le empiezan a play Eres ingresado más potente, más fuerte Reales con reales y que siguen a su madre los soquetes Y que siguen a su madre los soquetes Sigo con la mentira y a mi ningún cabrón me caiga Lo que me quieras decírmelo a la cara Yo a nadie le tengo miedo Y a los curreros les paro el dedo Y a los curreros les paro el dedo Dime lo que quiero Y a los curreros les paro el dedo Y a los curreros les paro el dedo Y a los curreros les paro el dedo Solo los reales están a mi lado, a mi lado Tú ya sabes que en control al game Te gustó esta rola, dale play Ok, wey, es el MC en la ofre Es el MC en la ofrecaña Porque todos muestran, 2018 Ahí yo más, pa' que vean lo nuevo que se vive Yeah, ajá